Hoy os traigo el agua de sábila o aloe vera para eliminar las cicatrices, eliminar arrugas, también dejar una piel de porcelana lisa y perfecta, tiene muchísimas propiedades y también os voy a enseñar esta mascarilla que es una maravilla para dejar la piel de maravilla y de porcelana. Para ello vamos a necesitar aloe vera, por supuesto, vamos a empezar a cortarla, le retiramos y cortamos los extremos y la cortamos en trocitos, pues como sabéis me encanta utilizar aloe vera ya que tiene muchas propiedades para la piel y para el cabello, mirad, que maravilla, perdón, es que me encanta. Bueno y en un bol vamos a limpiarla, así que añadimos el agua y ponemos los trocitos del aloe vera, da igual si la tenéis más pequeña, pues con una pequeñita también tenéis de sobra, no os preocupéis, lo que pasa que la mía es muy grande, muy bien, y la dejamos reposar bastantes horas para eliminar el yodo y la suciedad, una vez que esté limpio, en un bol vamos a añadir agua, vamos a preparar el agua de aloe que es muy fácil y con dos trocitos de aloe vera, lo partimos así en cuadraditos y vamos añadiendolo así, el aloe vera en trocitos grandes que se vaya cayendo el gel en el agua, es muy fácil de preparar y esta agua pues refresca muchísimo, calma la piel irritada y también para si tienes marquitas de acné o granito lo seca muchísimo y si tienes para las pieles secas, para todo, es una maravilla porque también te hidrata en profundidad, regenera la piel y te la deja muy muy bonita, para las imperfecciones es increíble, para las arrugas, para todo. Muy bien, ya la tenemos lista, así que vamos a utilizarla, yo por supuesto antes de aplicarme el agua me he lavado muy muy bien la cara con mi jabón facial y tengo la piel perfecta y limpia, así que me voy a poner mi super diadema que a mi hija le encanta porque es rosa y vamos a aplicar el agua por todo el rostro, es una maravilla, la sensación es increíble en la piel, tiene muchísimos beneficios como os he dicho antes y vamos dando así con los trocitos del aloe, muy bien, yo simplemente me la aplico y la dejo actuar durante 20 minutos, la dejo actuar 20 minutos y después enjuago solamente con agua. Vamos a esperar a que se seque, ¿vale? A que se absorba en la piel, tener una toalla a mano y os sequéis un poquito si queréis, así para retirar un poco, pero sin restregar así, dejarlo, de verdad para las cicatrices, para el acné, increíble, para las arrugas, tener una piel radiante, merece muchísimo la pena. Y como os he dicho, 20 minutos después enjuagamos solamente con agua, secamos a toquecitos, yo os voy a enseñar a preparar el segundo paso que es la mascarilla. Vamos a coger unos trocitos de aloe vera, así del gel, y los añadimos en un bol. La mascarilla que os sobre, no la tiréis, la guardáis en un recipiente de cristal o el que tengáis con tapa y se guarda en el frigorífico y dura hasta 5 días. Muy bien. Yo me voy a echar bastante cantidad, porque luego si me sobra aprovecho y también me la aplico en el pelo, que ya sabéis que me encanta, en otro vídeo os explicaré cómo. Y vamos a batirla muy bien. Os aconsejo que después la coléis para que no os queden grumitos en el pelo, ya que a mí a veces se me olvida colarla y se me quedan pues trocitos, pero bueno, no me importa porque al secarlo, pues se me quitan. Y le voy a estar añadiendo una cucharada pequeña de aceite de jojoba. Es el único aceite que hay para todo tipo de pieles, que podemos utilizar pieles secas, grasas, mistas, y es una maravilla. Como habéis visto, le he agregado una cucharadita pequeña y removemos bien. El aceite de jojoba, igual al tono de la piel, regenera, hidrata en profundidad y es muy bueno para las cicatrices y las imperfecciones del rostro. Es una maravilla, de verdad, y os recomiendo que busquéis un poquito de información porque tiene muchas, muchas propiedades y beneficios. Y bueno, pues después de habernos enjuagado la piel muy bien, con agua vamos a aplicarnos la mascarilla por todo el rostro. Por las ojeras, por todo. También me la aplico por las pestañas, porque el aloe vera con el aceite de jojoba es muy bueno para tener unas pestañas pues largas y hidratadas. Así que me la aplico por todo. Y que no se os olvide el cuello, que muchas veces se nos olvida y el cuello pues es muy importante para que no salgan arrugas y si salen pues difuminarlas un poquito y ayudar a pues disminuirlas. Vamos a dejar actuar otra vez durante 20 minutos, dejamos secar y pasado los 20 minutos enjuagamos otra vez solamente con agua y el último chorrito con agua más fría para cerrar el poro y secamos a toquecitos, nunca restregando, siempre a toquecitos. El último paso nos aplicamos nuestra crema preferida, nuestra crema favorita o algún aceite que os guste. El agua de aloe os lo podéis aplicar todas las noches, yo lo que hago es guardarla un día en el frigorífico y al día siguiente la vuelvo a utilizar, solamente la utilizo dos veces, la tiro y me hago una nueva y la mascarilla la podéis aplicar todas las noches, como os he dicho, os dura en el frigorífico durante 5 días, después la tiráis y os sobra y hacéis nueva. Y alucin unas pieles radiantes, se me ha quedado ahí mi pegotito de crema pero no pasa nada, de verdad que desde el primer momento lo vais a notar muchísimo. Espero que os haya gustado un montón, os quiero ser muy felices. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!